El campeonato latinoamericano de motocross Un poco más de esto que se convierte en uno de los eventos de final de temporada que llaman la atención por la trascendencia y la importancia, Andrés, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, pues muy bien, muy contentos porque vamos a tener el evento deportivo más importante del 2012 que son los latinoamericanos de motocross que se van a realizar del 9 al 11 de noviembre pues esperamos que haya muy buena asistencia a nivel nacional ¿Por qué Jopal? Le pregunté esto fuera de cámara, se lo pregunto ahora también porque uno se imaginaría y no quiero sonar ofensivo para nada pero Jopal está en este momento compitiendo mano a mano con otras ciudades que no tienen tanta trascendencia deportiva como Jopal o que la tienen también, pero tienen fútbol profesional ahora con el Cúcuta y ahora le abren también la puerta a un torneo o un evento tan importante como este Claro que sí, Jopal es una ciudad que va creciendo enormemente y es una ciudad que la idea es poder ser competitiva en todos los sectores y además de eso pues como centro turístico y esa cultura llanera y ese flot llanero pues la idea es de que se pueda mostrar no solamente a nivel nacional sino internacionalmente con todo lo bonito de esa cultura llanera y de esa gente tan bonita ¿Ustedes le apuntaron a Jopal para el latinoamericano después de la buena respuesta de la comunidad en el nacional que se realizó en marzo? Claro que sí, tuvimos la oportunidad en el mes de marzo de tener los nacionales y pues hubo muy buena acogida y pues agradeciéndole al organizador, al gerente de este proyecto, al señor Ricardo Salamanca que es llanero, es día ya de esa región y haber traído pues los latinoamericanos de motocross eso es algo muy inmenso no solo para la ciudad de Jopal sino para Colombia entero y para el mundo ¿Qué significa que llegue a Colombia después de nueve años una vez más? No, significa demasiado porque además de eso pues imagines después de nueve años tener la oportunidad y en Jopal es para nosotros muy satisfactorio tener 100 pilotos internacionales en Colombia de 16 países invitados entre ellos Brasil, Argentina, Perú, Chile, Guatemala, Honduras entre muchos otros y la idea pues de que esto sea un lleno total Andrés, háblenos del escenario, ¿dónde se van a realizar las competencias? El escenario se va a realizar en la manga del cole o el recuerdo en Jopal es muy conocido, las personas que nunca han ido a visitar a la ciudad de Jopal pues inmediatamente pueden preguntar por la manga del cole o tenemos una pista de 1750 metros sensacional, les quiero recordar y quiero darles a conocer de que es la pista número uno en Colombia y además de eso, ¿por qué no de Sudamérica? ¿Del continente? Por supuesto, por supuesto, sin duda alguna. ¿Qué tipo de logística tienen ustedes preparada para el evento? No, la logística, tenemos más de 200 personas, entre la parte logística son 100 personas entre entradas, los alrededores, tenemos la asistencia de la Policía Nacional, del Ejército Nacional la defensa civil, tenemos las ambulancias adecuadas, tenemos sonido, tenemos tarima además de eso, pues tenemos un evento muy, muy chévere y de grandes actividades la visita de Natalia a París, como DJ, que tú sabes que es modelo a nivel nacional e internacional de Juliana Cárdenas, que es la coniguita Playboy, también que va a tocar con Natalia Bueno, eso quiere decir que hay que ir reservando para ir, ¿no? Hay que estar allá Claro, claro, es una invitación muy especial a todos Andrés, cuando uno habla de los mejores deportistas de motocross que van a estar en Yopal ¿podemos ya mencionar algunos nombres para que quienes conocen el deporte se motiven y digan y sepan quiénes van a estar en la competencia? Claro que sí, por Colombia tenemos a Lucas Ramírez de Colombia, que es un hombre que ha estado en la competencia